¿Sabías que la imponente Catedral de León es la más grande de Centroamérica, una verdadera joya arquitectónica reconocida por la UNESCO en 2011 como Patrimonio Mundial de la Humanidad? Desde su consagración en 1860, ha sido un centro vital de la vida religiosa en León, recibiendo el título de Basílica Menor del Papa Pío IX en el mismo año.